¿Qué tal amigos? Esto es Estilocracia y les doy la bienvenida. Y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Hemos creado una nueva sección de ventas y hemos dado con una experta que les quiero presentar a ustedes en el siguiente video enseguida para que nos hable de negociación y ventas. Entonces, por favor, espero que la reciban con el mismo gusto que nos han recibido a nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Estilocracia, les mando un beso súper grande. Estaba terminándome este café en este momento y estaba pensando, bueno, los tips de los que hemos venido hablando esas semanas han sido de ventas. Pero de nada nos sirve vender si nos damos un buen servicio. Ya no buen servicio, ya no podemos limitarlos a un buen servicio. Nuestro servicio tiene que ser memorable, ¿qué significa? Que se quede en la mente de nuestro cliente. ¿Cómo vamos a lograr eso? Les pongo el ejemplo, por eso me acordé del café ahorita, en una simple taza de café. Es muy distinto que me traigan mi taza de café, señorita, su café, ahí está, ¿no? A que de repente llegue el mesero, ya saben, todo hermoso y bello, su mano detrás, su cerveza, señorita, su café. Y el café venga con una espuma hermosa encima, una forma de corazón súper lindo y una pequeña galletita a un lado. En este caso, como estamos en un restaurante francés, bueno, la galletita es un macarrón, la cual se ve también súper linda. Eso es lo que llamamos en servicio el efecto guau. Una simple taza de café se convierte en una súper taza de café con una galletita, con donde le forman la espuma, con la pequeña canela que nos da el corazón y con ese excelente servicio de buen estado, señorita, le traigo su café. Así es que ya lo saben, si quieren vender más, tengan un servicio memorable. Les mando un beso a todos. Chao. 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 Chao.